Música 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 Ey que pasa chavales estamos en Minecraft Nos encontramos El ojo del hambre Luki y bloqueros aquí Con Tienenca Hola Que le pasa Manuel Hola Mi amor como estamos Ay papasito Titano Hammer Saludos y martillazos Para todos Milo main que tal Saludos y martillazos Para todos Y estamos con Oni también Saludos y penes para todos Hola Bueno y me vais a permitir que antes digas Que se pasen por mi link de G2A Que tenéis jugos Mi libro Luna de Pluton Hay mucha gente que lo hacéis muy rico Que lo hacéis rico Bueno de que trata este minijuego Que nos hemos inventado Pues mira Juego del hambre abriendo Luki y Blob Básicamente no hay cofre ni nada ¿Que hacéis? Hay dos minutos de inmunidad entre nosotros Para no matarnos Y cuando pasen 6 minutillos Pues los jugadores que queden vivos Se teletransportarán a la de Smash Y ya está Así que nada más Bueno y que le pasa a quien muere ¿Que le pasa a quien muere? Muere bien muerte Vamos a echar dos partidas Vamos a echar dos partidas Lo siento Lo siento Ya no puedo hacer nada Venga vamos a empezar Venga vamos por el Troino Rompe y te vas De uno en uno De uno en uno Venga vamos a ver que pasa Venga Uy 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 Ohhh sihhhh Dale O'ni Onti Oni se muere Dale milo Corretina! ¡Ostia! ¡Ostia!!! Vos los de aquí ¡Y os peten! ¡Y os peten! Oye, eso no ha contado, ¿no? Se acabó la partida ¡Eh! ¿Qué cojones? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh, que me furro! ¡Hola, hola! ¿Estamos por ahí? Nos vamos entonces ¡Nos vemos! ¿Qué va cayendo esto? ¿Qué pasa ahora con esto? Seguimos, ¿no? Si, no, venga, vale Al principio no cuenta y ya está Seguimos así Claro, piensa que teníamos dos... ¡Uy, genial! Dos minutos de inmunidad O sea, esa muerte no cuenta Pero vamos, ha sido gracioso ¡Hemos muerto de casi todos! ¡Ay! ¡En el pozo! Debes soltar una moneda, que me cuentas ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Maldito pozo! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Creo que he sido yo, creo que he sido yo sin querer ¡Pollos, pollos, pollos! ¡Pollos, pollos! El pozo casi no en pareda ¿Vosotros no veis nada ninguno? ¡No, yo sí veo! ¡Pollos, pollos, pollos! ¡No, no, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Me quedan 13 segundos! ¡De ceguera, de ceguera! ¡Y de lentitud! ¡Dios, está ardiendo todo! ¿Otro teis ciegos? ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, sí! ¿Quién ha soltado pollos por ahí? ¿Quién ha soltado pollos por ahí? ¡Ey, esto! ¿No se puede matar? ¿Eso qué es? ¡No! 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 ¿Otra vez? ¡Muera, estoy dentro de una! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Están muriendo todas! ¡No! 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 ¡Me muero! ¡Ven ahí el Oni, chaval! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Gané, gané, gané! ¿Qué dices? ¡Alguien no ha muerto! ¡Es el único que no murió! ¡No! ¡Hay un gas por ahí! ¡Es un gas por ahí! ¡Sí, sí! ¡Hay un gas! ¡Dios! ¡Gigané por favor! Pero, ¿esto qué? O sea, ¿me puedo matar y revivir o cómo es? La inmunidad cuando termina? Pregunto ¡Se ha terminado, ¿no? No, 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 se ha terminado Una broca voladora en caballo tío, ¿lo habéis visto? No, 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 tengo un gas No, 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 tengo una espalda Vale, vale, ya ha terminado la in... No, tío No, no, creeper eléctrico, he terminado, creeper eléctrico Ok, ok La inmunidad ya está muerto, ¿no? A ver esto Hostia, Pedrín ¿Qué tiene rotos? Comida, comida No, necesito comida Oh, dem, 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 dem Me muero por la comida ¡Ah! Un super zombie ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, con el zombie! ¡No! ¡No! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Madre mía! ¡Un play! ¡Dios, no, no, no! ¡Dios! Un cartel, en serio, un cartel Para que haya un presencio What the fuck ¡Ah, echo de día, echo de día! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puedo correr, por lo menos! ¡No! ¡Voy un Enderman! ¡Socorro! ¡Vamos a Ender Pearl! ¡Uh! ¡Por favor, Lucky Villager! ¡Esto está muy hardcore! Otro, otro, esto vale ¡A ver! ¡Es que esto está haciendo hardcore! ¡Estoy amigo, corazón! ¡Algo bueno! ¡Eso! ¡Lucky! ¡No, no, no, no! ¡Me quemo! ¡Socorro! ¡Moré! ¡Moré! ¡Que suerte, que suerte! ¡Para así! ¿Para así? ¡Para así! ¡Para así! ¡Para así! ¿Qué es esto? ¡Un Crepa! ¡Un Crepa! ¡Firo Random Ender Pearl! ¡WTF! ¡Firo 3! ¡Una Ender Pearl! ¡Trolino! ¡Trolino! ¡Pues me he infectado! ¡Que he muerto otra vez ya! ¡Pero si te puedes poner tú! ¡Si te puedes poner tú! ¡Si te puedes poner tú! ¡Tengo que comer! ¡Ah! ¡Vamos de 3! ¡Vamos de 3! ¡¿Quién es el equipo que está vivo acá?! ¡Yo estoy vivo! ¡Hostia! ¡Los caballos de los cojones! ¡Dios! ¿Cuántos días tenemos? Una No, ahora ya una o sea. Si mueres en el tiempo de inmunidad ¡Noo! 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 Piratina murió. Ionitzel también. ¡Noo! O sea quedan Manu, Trolino... y... ¿Y quién? ¿Y quién más? y ya no? nooo Manu y Trollino quedan solo los dos unigos quedan dios mio a ver Manu por aqui y Trollino 50 segundos para el tema ¿como? 50 segundos si pero si son muy pocos Trollino es lo unico que salen cosas buenas los Lucky Blocks o que? joder a mi me ha salido un montón de caballos joder usa la pepita yo lo he perdido todo antes hay un caballo en el pozo y te he dado un deseo hay un caballo volando si si lo lanzas dentro del agua mira te ha salido algo bueno joder que era verdad eso no lo sabia yo claro es el pozo de la suerte listo se ganó osea este tipo el pozo de agua y Manu va con un cubo de agua jajajajajajajaja un cubo de agua eh eh cuidado cuidado eh cuidado con el cubo de agua eh jajajaja se has acabado Trolli se has acabado lo vas a ahogar vas a ahogar a Trollino tiempo tiempo desmatch desmatch Uno nada más, uno nada más que está aquí en la Omiya Eso no vale, deathmatch Un otro que está aquí en la Omiya Es que me iba a morir de hambre Que me iba a morir de hambre tío ¿Cuándo ha sido la deathmatch? Acá, ahí está Dale callame Déjame de coma, déjame de coma Por lo menos No, no, reta lo que sepas Renta lo que sepas Muerte, muerte, muerte Cuenta atrás Uno, uno de vosotros Venga, tres, dos, uno ¡A mataros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 Es que encima tenía una espada de esa tío Tío, que la tocas como bueno tío Tenía manzanas, tenía manzanas de noz Madre mía, madre mía Qué mal que chetada Yo confiaba Yo confiaba en hacer tarde con la daba Pero que va tío Bueno, ahora la segunda partida, ¿eh? Vamos a la segunda, tío ¡Uy Dios! ¡No! 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 ¡No me ha dejado hacerlo! ¡No! 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 Suscríbete ya ¡Dale a like y fa-pa! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Que te va a gustar!